Bueno, desconozco al respecto. Hay una sanción de independencia que ha emitido en la Contraloría. ¿No lo conoce? No, no, no lo conozco. Desconozcan, de verdad. ¿No lo conocen? No la conozco, no la conozco. Bueno, pues tú eres muy asido a las redes sociales, a los medios de prensa, que no se han enterado. De verdad, yo no entro a las redes sociales porque las redes sociales publican cualquier cosa. De verdad, disculpe. Ahora, se ha indicado que los monitores que se han contratado para poder hacer el trabajo del monitoreo de la niña estarían haciendo trabajo político. ¿Cómo usted está supervisando ese trabajo? Bueno, nosotros estamos supervisando permanentemente. Y si lo ves así, que nos demuestre y que nos denuncia. Porque hemos dicho bien claro que en sus horas de trabajo ellos no tienen nada que hacer con la situación política. Ellos cumplen sus opciones y están desarrollando sus actividades para los que han sido contratados. Muy bien. Ahora, el director general de esta nota ha indicado que él no tiene nada que ver con la contratación de los monitores. Eso lo ha hecho el gobierno regional. Se supone que lo ha hecho en su gerencia. Sí, es cierto que una regional lucha contra la anemia, nace en la Gerencia de Desarrollo Social, simplemente en la Gerencia de Desarrollo Social y se está ejecutando también en la Gerencia de Desarrollo Social. ¿Toda esa gente que ha sido contratada, es gente con perfil profesional en salud? Todos tienen un perfil profesional, toda vez que hay un TDR, un término de referencia, para que cada de ellos puedan ejercer sus emociones. ¿Y cómo usted nos podría asegurar que no se está politizando? Yo les doy plenamente, les garantizo que no se está politizando. Pero hay gente del propio grupo político de Somos Perú que han denunciado esos hechos y han indicado que la mayoría de personal que se ha contratado no tiene el perfil. Yo les conozco, el perfil está dado debidamente. Ellos tienen perfil justamente por eso, cuando se les hace suya monedación, el área de fiscalización revisa debidamente. Entonces se ha contratado con el perfil respectivo. Muy bien, ahora, de otro lado, las acciones que se están tomando...